Quisiera olvidar aquellos momentos amor Los momentos que peleamos y discutimos tú y yo Quisiera recordar aquellos momentos amor Los momentos que bailamos y gozamos corazón Dejaste en mi corazón con la penas y dolor No pensaba que me dejaras tan solito corazón Corazón Regresa amor Siempre te tengo en mi mente Regresa amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Románticamente Raulín Y Aleiro 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 Quisiera recordar aquellos momentos amor Los momentos que bailamos y gozamos corazón 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 Dejaste en mi corazón Onda penas y dolor No pensaba Que me dejaras tan solito corazón Corazón Regresa amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor Siempre te tengo en mi mente Regresa amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa amor Regresa amor Regresa amor Siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa amor Regresa amor, yo siempre te tengo en mi mente Regresa amor, yo siempre te llevo presente Porque mi mente siempre te lleva presente Gracias por ver el video